Me dejaron en la casa a las 10 de la mañana Sin palabras, sin memoria, así comenzó la historia Lo dijeron en la calle, no le hagas mucho caso Mira que no es buena cosa, no Y hoy estoy aquí, escuchándote Mira como estoy, escuchándote Porque te fuiste Benito, no ves que seas un loquito Y habrá quien paga la cuenta, porque te fuiste Benito No creí en muchas cosas, desde hace mucho tiempo Pero me llegó la hora y eso no es nada de cuantos Soy de voz de la Virgen Y me gusta la parranda Y hazme libre de los males Y hoy estoy aquí, escuchándote Mira como estoy, escuchándote Porque te fuiste Benito, no ves que seas un loquito Y ahora quien paga la cuenta, porque te fuiste Benito Y hoy estoy aquí, escuchándote Mira como estoy, escuchándote Porque te fuiste Benito, no ves que seas un loquito Y ahora quien paga la cuenta, porque te fuiste Benito ¡Oh oh 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 la cuenta porque te fuiste venido. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¿Cómo te fue? Muy bien, gracias a Dios. Ahí está. Poquito. Poquito, señora. Ahí está. Ella está metida en el papel todavía. Oye. Ya está rockeando. Está rockeando fuerte. ¿Le va a echar la barra? Ahí está la barra. Señora Iváquez, cuénteme qué le pareció la presentación. Hijo de tigresa, me hace rayado. Yo quiero, Norixa, que tú me regales nuevamente cómo fue el paso del rock, por favor. Ahí. Ok. Lo que hace en el escenario, de verdad que no lo recoge del piso. Aquí está tu mamá. Yo creo que la canción no exigió mucho a nivel vocal de lo que estabas haciendo. Era más que nada interpretación. Sin embargo, las pocas pedazos que pudiste cantar, hubo problemas en la respiración y algo de la afinación. Pero en general, señora, lo felicito porque usted acompañó a su hijo. Usted rockeó con su hijo. Usted se metió en Canta Conmigo con su hijo. Muchas gracias. Esta es mi calificación. Calificación de... Felicidades. ¡4 con 5! ¡Angélica! Rancés, cuídate que tu mamá está así de quítate el puesto. Está así. Señora, fabulosa. Se nota que la estaba disfrutando. Gracias. Qué rico, qué rico verla. Felicidades por eso. Mira, Rancés, excelente. Estuviste muy bien en lo que fue la interpretación. Creo que jugaste muy bien con los recursos que tenías. Disfrutaste con tu mamá. La pasaste chévere. Esa es una canción para pasarla chévere y tú hiciste lo que tenías que hacer. Algunos problemitas sí en la voz. Yo sentí un poquitico la adicción. A veces tenemos que tener cuidado con eso. Y sí pienso que la canción te estaba exigiendo mucho y estabas un poquito agitado. Pero en general, los dos hicieron un dúo de muerte lenta. Muchas gracias. De envidia para los rabanes. A ver. Calificación sería de 4 con 5. Gracias. Muchas gracias. Profesor Tobar. Mira, Rancés, cuando uno le toca una canción, uno tiene que ver qué hace con la canción para sacarle el mejor provecho. Te tocó una canción muy sencilla desde el punto de vista de melodía. Pero al ser pop rock, le pusiste la energía que había que ponerle para hacerla bien hecha. La melodía sencilla, pienso que la cantaste bastante bien. Buen manejo de energía. Hay que trabajar el ritmo corporal. Está un poquito fuera de tiempo, pero hiciste buena presentación. Te felicito. Muchas gracias. Calificación de 4 con 5. Gracias. Madre nena. Tremendo rockero. Los felicito. Y esa energía que tienen. Wow. Ojalá la tuviera yo también de vez en cuando. Bueno, Rancés, mira. Estoy de acuerdo con el prof. De verdad, tu ritmo corporal. Sé que le has metido todas las ganas, pero tienes que marcar el paso para que no te veas como que estás desenfocado de lo que es el baile. La respiración muy importante. ¿Qué pasó? No, no, que el tiempo... Se ve que le metiste ganas. Eso lo sé. Pero bueno, buena interacción con el público y lo que más me gustó es que hacías muchas cosas lindas con tu mamá. Eso se vio muy bonito. Mi calificación es de 4 con 5. 4 con 5. Promedio total. Señora, venga, venga. Todavía no se vaya. Venga, no se vaya todavía. No se me vaya. No se me vaya todavía. Vamos con el promedio total. Sería de 4 con 5.